El desalojo, eso es lo que más nos preocupa a todos, pues cómo dormir todas las noches sabiendo que al terminar el mes, pues puede llegar alguna carta siendo desalógenos. Actualmente, nuevos inversionistas compraron la propiedad y los inquilinos están pidiendo que se les baje la renta porque se les ha subido la renta, que se les dé mantenimiento a sus casas, que no se les ha dado mantenimiento, que les den un contrato de dos años porque están ahorita de mes a mes en peligro de desalojo y que los dueños de la propiedad compartan con ellos el plan y el futuro de esta comunidad, ya que ellos dicen que van a traer casas nuevas, quieren saber cuáles son los requisitos para obtener una de esas casas y que si de verdad ellos van a poder calificar para vivir acá. Soy de Guatemala, llevo cinco años en Charlotte, vivo en Countrywood, tengo tres años de estar aquí viviendo. La razón de que porque hicimos esta reunión aquí, nos unimos todos los que rentamos, es porque queremos una respuesta inmediata a que nos den un contrato, para no estar con temor de que el rato menos nos vayan a desalojar, pues es justo que nosotros como rentadores que somos estar aquí, que nos den esa respuesta. Los problemas de mantenimiento son muchos, nunca se les ha dado un mantenimiento realmente a la comunidad y a las trailas. Entonces, todos los arreglos que se le han hecho han sido de la mano de los inquilinos, al costo de los inquilinos, y ellos pagan renta y no es justo, que ellos paguen la renta y no les den mantenimiento. Entonces, cosas graves como que el water boiler se ha roto y no tienen agua caliente, a cosas más pequeñas que son a lo mejor afuera de la casa, no hay mantenimiento de la propiedad, pero son un montón de cosas y de muchos niveles. Otra de las cosas es que tenemos niños y no queremos que cambian los de escuela, porque ellos dicen, mami, nos vamos a mudar, y uno no puede dar una respuesta a ellos o mentirles, porque no sabemos, ¿verdad? Es por eso que nos reunimos hoy, para exigir que nos den una respuesta del contrato para seguir viviendo acá. Hoy estuvo aquí los inquilinos, la Unión de Inquilinos de Country Woods Community, invitaron a la Property Management a que hablara con ellos de las cosas que ellos quieren una respuesta. Los cuatro temas, la renta, el mantenimiento, el nuevo contrato y los planes nuevos de la comunidad, que quieren una respuesta y ella les va a dar una respuesta en un mes. Tengo ya 15 años viviendo aquí en Charlo y también en esta comunidad, México. Pues ojalá que ella haga algo por apoyarnos en tan siquiera darnos el mantenimiento más que nada, porque si no tenemos agua caliente o la tubería del agua se dañó, ¿qué vamos a hacer? Esperamos que hagan lo justo. Acá viven familias trabajadoras con niños y esta es una comunidad que ha estado aquí mucho tiempo. Muchas personas han vivido aquí años y han pagado miles de dólares en renta y merecen una respuesta de los nuevos dueños. ¿Alguna otra cosa? No, tengo frío. Sí, tenemos frío y ya nos vamos a la casa. Tengo frío. Ok. Gracias. 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 Gracias por ver el video